En el área de Parque Lefebvre se registra un incendio en un taller de chapistería y de pintura ubicado, reitero, en el corregimiento de Parque Lefebvre. Según el Cuerpo de Bomberos de Panamá, se logró desalojar a todos los trabajadores y hasta el momento no hay heridos. Unidades de diferentes estaciones trabajan a esta hora de la tarde para tratar de extinguir en su totalidad este fuego y evitar que se propague. Sin embargo, se han registrado algunas explosiones de tanques de pintura. La Policía Nacional acordonó este área y se hace un llamado de igual forma a los conductores a que eviten transitar por este sector o que de igual forma permitan el paso de los vehículos de emergencia y del Cuerpo de Bomberos que están en esta labor, en este momento de extinción de este incendio, en este taller de chapistería. Y les reitero, muy cerca hay edificios de apartamentos, hay otras residencias donde los moradores han sido desalojados ante el temor de que esas llamas se propaguen. Les reitero, es información en desarrollo, el Cuerpo de Bomberos ya está en el área, tienen más de 30 minutos tratando de sofocar estas llamas. Hay más noticias.